Unión, Progreso y Democracia ha presentado en COIN algunas de sus propuestas enmarcadas en su programa electoral de cara a la cita con las urnas del próximo domingo. Medidas que califican de realistas, como ofrecer 100 euros por hijo al mes a cada familia. El candidato número uno de la formación al Congreso por Málaga ha pedido el apoyo de los vecinos. Nuestra política va orientada a que se mejore la calidad de vida del ciudadano. No a engañarlo, porque para engañarlo ya hay suficientes. ¿Por qué votar a UPIDE? Bueno, pues entre otras cosas porque hemos demostrado que somos un partido útil. Somos un partido que hace lo que promete. UPIDE se presenta como un equipo de profesionales con la intención de trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con empleo y bienestar a través de acciones que se puedan llevar a cabo. Útil es precisamente votar a personas que cumplen lo que prometen, que además no van, como por desgracia pasa en otros partidos por su sistema, no van detrás de las migajas de su líder. Nosotros, por ejemplo, tanto como hablan otros de que esas propuestas que nos copian, yo y el resto de los candidatos, por supuesto, yo estoy aquí porque mis compañeros me han elegido en primaria. Eso para nosotros es que tiene que ser así.